El presidente Luis Márquez Lecona, acompañado de la delegada del sistema estatal DIF, Zona 03, Yolanda Escobedo Gómez y la presidenta del DIF municipal, Marijuana Garrido Hernández, inauguraron el desayunador escolar de la telesecundaria Vicente Guerrero, ubicado en la localidad de Xonotla, donde 62 estudiantes recibirán el alimento más importante del día para fortalecer su vida. Márquez Lecona resaltó que esta acción coordinada entre el gobierno estatal, municipal, así como de las instituciones beneficiadas, apoyará la sana nutrición de los alumnos para alcanzar un alto rendimiento académico. Destacó también que gestionarán los recursos necesarios para impulsar el trabajo en materia de rehabilitación de caminos y continuar con la pavimentación de la carretera en esta comunidad. Por su parte, Escobedo Gómez expresó a docentes, padres de familia y alumnos valorar, aprovechar y ser organizados para obtener otros beneficios. Explicó también que impulsarán este programa hasta el último día de gestión como parte de toda una estrategia, pensada para que todos los estudiantes tengan un desayuno sano, variado y nutritivo. Arturo Trejo, Plataformas Digitales